Agradecemos su asistencia a esta conferencia de prensa. Habíamos vivido un lugar más cómodo, pero no sé por qué motivo. No, esperemos que no sea así el proceso laboral. Están con nosotros, me acompaña la presidenta de Transformemos, Maia Flores. Me acompaña el delegado nacional del Partido Verde Ecologista de México, Elvique Aurel, y el delegado estatal del Partido del Trabajo, José César Vázquez, y su servidor. Estamos aquí con ustedes, si me permiten. Quisimos guardar comentarios para esta rueda de prensa, y no hay actos. Les voy a pedir a los representantes de los partidos que me acompañan en la coalición. Juntos haremos historia urbana en California, que hagan uso de la palabra brevemente, y después estaremos a sus órdenes para cualquier cuestión que les interese. Adelante. Gracias. 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 las cuotas de la alianza alín corpus de reforma a quien llevan como candidato a gobernador y cuáles son las condiciones bueno, como ustedes ya saben la coalición resolvió, primero decirles que el convenio de coalición subordina los estatutos de cada uno de los partidos y ahora lo que subsiste legalmente es el convenio de coalición seguramente el Instituto Electoral del Estado de Baja California les dará alguna copia si no con nosotros, con mucho gusto estaríamos listos para responderles cualquier pregunta al respecto en este convenio acordamos que haya candidato único a la gubernatura que es el ingeniero Jaime Domínguez esa sería la respuesta no sé si al día las cinco van a ser candidatos de Morena tres mujeres Mexicali Tecate y Rosarito hombres Ensenada y Tijuana ¿Mujeres quiénes serán? ¿Quiénes serán? estamos apenas decidiendo los 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 espacios estamos en eso o sea hoy resolvimos nada más presidencias municipales diputaciones y regidurías de género en cada uno de esos casos no tenemos ningún nombre vamos a abrir eso a las decisiones que cada partido le correspondió de los espacios señor porcentaje de cuotas ¿cómo se van a dividir las candidaturas entre las fuerzas políticas? no hubo cuotas lo que hubo fue un análisis va a haber dos diputaciones para el PT una diputación para Transformemos y una diputación para el partido ¿la distinta podría mencionarla? no, no no me acuerdo ¿Lady Champagne quiere ser el gobernador también? no sé quién sea Lady Champagne yo soy muy respetuoso de los derechos de la ¿quiere ser a tu nombre? yo soy muy respetuoso bueno repetimos la pregunta la senadora Alejandra León quiere también ser candidata por Morena no sé quién sería porque la coalición ya resolvió Morena la convocatoria de Morena quedó ya subordinada quedó cancelada al convenio de coalición que va a tener su propia convocatoria y en el caso del gobernador ya está decidido va a ser Jaime Bonilla ¿la saltaría será justamente para de Morena para militantes de Morena? para Morena con las decisiones que Morena tome al interior en relación son las encuestas que vamos a hacer ¿la podrán abrir a ciudadanos? va a ser para gente de Morena o externos de Morena ¿por qué conligarse con los partidos? pareciera que a Morena la alcanzaba solo ¿no crees? pues sí pero creo que lo mejor que debe de hacer Morena en el país no solo en Baja California es comportarse como un partido humilde generoso incluyente porque a nadie le conviene un partido hegemónico nosotros queremos ser un partido mayoritario y democráticamente ¿los diputados de vista de Baja California? no, eso todavía no está eso no nos corresponde porque a cada partido eso no entra en el convenio de Morena ¿cómo? ¿cómo? ¿este al cargo completo para Morena? nosotros esperamos ganar todo en Baja California gubernatura a cinco presidencias municipales y los 17 discritos y locales electorales ¿cómo van a repartir la votación? ¿hay un acuerdo para repartir la votación o cada partido es los votos que reciba o en la coalición hay un porcentaje de votos que se van a entregar a los partidos ¿cuáles serían las electorales de Baja California? luego de 30 años señor ¿no le preocupa una elección de estado? no la elección de estado nacía en gobierno federal y ahora ese gobierno federal va a ser elecciones limpias no va a intervenir y respetuosamente le vamos a pedir al gobierno de Baja California y a los gobiernos municipales que no intervenen porque si intervienen ya hay instrumentos jurídicos severos para castigar el fraude electoral temen que la obra de López Obrador no alcance para este doño de junio por eso de la coalición temen pues que que haya pasado López Obrador a esta elección no alcance para esta elección de doño de junio yo no sé si ha revisado las encuestas estamos muy arriba nosotros tenemos 53% en todas las elecciones de todas las empresas encuestadoras que se han hecho y el PAN que es el segundo que sigue en estas encuestas trae entre 18 y 15% nosotros no nos vamos a confiar vamos a ir a la elección con mucho trabajo sin confiarnos y simplemente creemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha cumplido a Baja California ha sido uno de los estados donde más ha cumplido Andrés Manuel y por eso Baja California es uno de los estados que sin duda Andrés Manuel va a ayudar más y queremos un gobierno del estado que embone perfectamente con el programa de gobierno federal Yo creo que ya lo está viendo uno de los temas de este proceso electoral va a ser el plebiscito y sobre todo el pronunciamiento sobre la empresa Contribution Brands ¿le van a entrar ese tipo de temas de coalición? Una vez les decimos a título de Morena que nosotros estamos a favor y exigimos al Instituto Electoral que se realice ese plebiscito que ya se había acordado que no haya dilación todo el esfuerzo político de Morena lo pondrá para que ese plebiscito se realice ¿cómo van a sanar las heridas de toda aquella gente que ya se había manifestado y había levantado la mano para una participación antes de saber el género para el pronunciamiento ¿qué han hablado con ellos? ¿cuál es el...? Los militantes de nuestro partido saben de antemano que respetamos el género en todo el país y ellos sabrán cuando no les correspondió el género para los que buscaban lo van a respetar ha sido así declara la disciplina interna del partido y en los municipios y distritos donde tengamos muchos precandidatos vamos a resolverlo por impuesto ¿con quién queda? ¿qué va a pasar? ¿Borilla se va como candidato o deja la figura de superdelegado o sigue siendo superdelegado? yo no sé qué sea superdelegado no sé si... ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? todos sabemos que es el término renunciarán renunciarán y el gobierno federal determinará a quién decide que sea el... ¿por qué no someter a competencia en la candidatura de gobernador? ¿por qué hacerlo en el asedazo? en el asedazo a ver, a ver, a ver había cinco precandidatos que se registraron con nosotros internamente y los otros cuatro aceptaron esta decisión fue en acuerdo con ellos me refiero a Arturo González Cruz me refiero a Marco Antonio Blasquez me refiero a Jaime Martínez Veloz me refiero a Maestro Jesús Julio Barraza todos aceptaron declinaron su aspiración para el compañero Jaime Bonilla eso no es dedazo se llama única pero no fue ni por asamblea la militancia no decidió ¿cómo fue el proceso? porque eso la coalición es la que lo decide en corto no, no en corto lo decide la coalición no lo decidió Andrés Manuel ahora que vino a la fila tijuana como lo trascendió los medios bueno, no acepto preguntas capsules porque eso no es la pregunta no, no a ver, miren a ver el asunto Morena resuelve por encuesta en todas las encuestas estaba muy arriba Jaime Bonilla de los otros precandidatos que mencioné entonces es una candidatura natural y a algunos no les gusta esa otra cosa pero que es el candidato natural porque las encuestas estaban muy arriba de todos es así delegado delegado me da mucha pena por los que no quisieran que fuera delegado 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 que garantiza que si va a concluir con la gubernatura que garantiza porque ha empezado todo no ha terminado nada no dura ni dos meses en cada cargo delegado pues eso lo decidirá la gente el electorado primero que gane la elección en caso de ganar que le garantiza a la gente que la vamos a cumplir la posible reelección de algunos de los diputados que encuentran ahorita está garantizada en el caso Luis Moreno y algunos otros está garantizado o todavía no bueno cada partido conforme a la ley electoral de baja parte tiene su decisión en el caso de Morena solo se registró en los términos que tenemos nosotros internos el diputado catalán Martínez Veloz aceptó ya la candidatura para Tijuana y Marina Pilar para Mexicali no van a ser encuestas compañero eso le iba a preguntar cuáles serán los criterios para seleccionar al presidente municipal además de los que dijo que sean de Morena algún criterio específico señor el método que tiene Morena tiene en su estatuto que para gobernador y presidentes municipales el único método es encuesta la encuesta será para militantes para el público es abierta una encuesta abierta es abierta al público ¿qué mecanismo es una elección una preelección ¿a partir de cuándo? eso lo vamos apenas a ver hoy venimos a firmar el convenio de coalición que es un compromiso político y legal que debemos de cumplir los partidos que decidimos cuargarnos en este caso estos cuatro partidos porque vence el plazo en opinión nuestra hoy por eso lo hicimos pero tenemos muchos pendientes que la comisión estatal de la coalición decidirá en su momento recuerden que ya a partir de que suscribimos este documento los estatutos de cada partido se hicieron se subordinaron a este convenio de coalición así lo establece nuestro marco político constitucional y estatal muchas gracias vamos vamos bueno pues Leonel Godoy el delegado de Morena en funciones de presidente anunció hoy que Jaime Bonilla Valdez es el candidato de Morena a la gubernatura para las elecciones de este año y que las cinco candidaturas a presidente municipal de esta coalición serán los candidatos de Morena que se van a decidir vía una encuesta como la jornada Baja California le ha ha publicado el el ex comisionado de los pueblos indígenas Jaime Martínez Veloz es el candidato más probable por ir arriba en las encuestas para Tijuana Leonel Godoy también informó acaba de informar que va a haber tres tres candidaturas para mujeres de las presidencias municipales y dos para hombres las mujeres van a ir en Tecate en Mexicali y en Rosarito mientras que las candidaturas de Tijuana y el caso específico de Ensenada van a ser para varones somos la jornada Baja California y esta es la conferencia de prensa donde Leonel Godoy ha formalizado que Jaime Bonilla será el candidato a gobernador de Morena buenas tardes gracias